Buenas tardes señor Presidente, buenas tardes hoy quien se encuentra en tribuna agrupaciones del golpe civil comilitar que hoy están aquí como lo es la señora Alicia Lira, Aideo Berreuter, que se encuentran con nosotros y también se encuentran con nosotros Cristian Valdebenito hijo de Cristian Valdebenito padre que fue asesinado por carabineros en la calle Carabineros de Chile también se encuentran con nosotros don Miguel Rojas que fue brutalmente golpeado por carabineros dejándolo inconsciente en un estado deplorable y hoy ha salido adelante también hoy no se encuentran con nosotros pero está don Alex Núñez el cual dejó tres hijos menores que aún piden justicia hoy me pongo de pie para hablar porque al parecer a este Senado no le basta con tener una colega la cual un carabinero le disparó a la cara con un arma que supuestamente era un arma no letal y que pudo haber sido letal para mí porque estuvo entre la vida y la muerte hoy ese carabinero gracias a Dios y a la justicia está preso a 12 años de cárcel y esta ley gatillo fácil dice que puede haber impunidad retroactiva o sea que se le va a poder revisar el caso a la persona que me disparó o sea entonces que le decimos a las personas que perdieron familia a las personas que murieron o a las personas que hoy están postradas por golpizas tan brutales como la de Mario Acuña o que hacemos o que le decimos a todos los senadores a todas las víctimas del estallido social que fueron mutiladas por carabineros con armas supuestamente no letales hoy con esta ley le damos impunidad a carabineros con esta ley si hay impunidad y expliquémosle bien a nuestra gente hay impunidad porque ellos van a poder disparar y si a mí me tuvo que bastar 3 años de investigación 3 años con un juicio de 3 meses casi 4 con más de 40 testigos más de 25 peritos y un sinfín de pruebas que hoy tienen a Maturana preso qué pasa con nosotros qué pasa con los derechos humanos esta ley o este proyecto de ley salió peor desde la comisión de seguridad salió peor es una aberración como está hoy día no se escuchó ni siquiera al alto comisionado de la ONU es impresentable y lo digo de pie porque hoy quiero ver quienes votan literalmente por este proyecto quienes aprueban este proyecto porque los verdaderos delincuentes no andan con las manos vacías porque este proyecto no va a evitar que mueran más personas porque un delincuente no los va a mirar mal ni los va a amenazar un delincuente va a disparar y con esto no vamos a ejercer el derecho a la manifestación porque Carabineros va a decir que lo miramos mal y que por eso disparó qué pena el proyecto que hoy está acá porque debió haber tenido más tiempo para haber escuchado más gente hoy son muchos los que se levantan y están en contra de este proyecto solo quiero saber y después que la gente sepa quiénes fueron los que votaron por este proyecto y voy a pedir si este proyecto es aprobado voy a pedir el veto presidencial porque creo que es necesario muchas gracias gracias